El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con la alegría, el Valle es en vos. La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, anunció la creación de un tecno centro cultural Somos Pacífico en Buenaventura y recursos para fortalecer el proceso que se adelanta en Cali. Durante la gala benéfica realizada por la Fundación Alvaralice, en busca de apoyo financiero, la mandataria sostuvo que el distrito se encargará de buscar el lote para que este proyecto sea una realidad. Queremos extender este tecno centro hacia Buenaventura, ya precisamente hablamos con el alcalde municipal para dar el lote. Para María Eugenia Garcés, presidenta de la Fundación Alvaralice, el anuncio hecho por la gobernadora permite cerrar brechas sociales en Buenaventura. Están emocionados, sin palabras, de felicidad, de cómo la gobernadora se entusiasmó. Artistas y chefs vinculados a este proyecto aseguran que es un sueño de paz hecho realidad. Los edificios de cemento no son nada sin el amor de la gente formándose, es decir, es ese contenido el que hace que el tecno centro sea importante. Y la gobernadora lo entendió. Me parece extraordinario porque se está concientizando nuestras autoridades de que deben ayudar a la gente. Es la única forma de sacarlos del vicio. La mandataria departamental también anunció la consecución de 100 millones de pesos anuales para el tecno centro Somos Pacífico, que actualmente funciona en el distrito de Agua Blanca de Cali. Es una institución súper importante que genera cultura en el distrito de Agua Blanca, que tienen intercambios internacionales, que los jóvenes están dedicando su tiempo libre a la cultura, al arte. Realmente es como la estampilla de que este proyecto sí funciona, que este proyecto sí vale la pena. El proyecto del Tecno Centro Cultural Somos Pacífico nació en el año 2009 como un sueño de paz en el barrio Potrero Grande. El proyecto se creó con la misión de prevenir la violencia y promover la reconciliación a través de programas culturales. De esta forma, la gobernadora del Valle dio inicio oficialmente a las obras del nuevo puente de Juanchito. Generar un desarrollo económico, social, porque esto va a ser una zona industrial muy importante para generar empleo para todas las personas de estos municipios tan afectados por el conflicto. La mandataria recorrió la zona y dialogó con las familias con quienes se concertó la evacuación de 40 viviendas para tener mejores condiciones. Nosotros le vamos a dar al señor, no para que compre una casa igual que esta, una mucho mejor, claro, una vivienda digna. Debajo del puente de Juanchito, durante muchos años, varias familias vivieron en condiciones precarias. Me gusta esa idea del puente, porque eso hace años que lo estamos esperando. El puente es necesario por todo el conflicto que se forma en las horas picos. La fase inicial de la obra es la construcción de los pilotes. Tiene 200 metros de longitud y va a tener cuatro carriles, dos en sentido Cali-Candelaria-Florida y dos en sentido Florida-Candelaria-Cali. El nuevo puente de Juanchito será el inicio de la doble calzada Cali-Candelaria. En la zona montañosa del departamento del Valle del Cauca, parte nororiental, sigue el recorrido de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y su equipo de trabajo con los conversatorios ciudadanos El Valle Estambós. Alcalá y Ulloa serán los sitios del conversatorio ciudadano El Valle Estambós, que ejecuta la gobernación del Valle y que se llevarán a cabo este sábado 19 de noviembre. En el primer municipio, el encuentro se realizará en la institución educativa San José a las 9 de la mañana y en el segundo en el coliseo de la plaza principal a las 2 de la tarde. Nos hemos trazado una meta y es que la gente conozca de la participación ciudadana, que la gente se acostumbre a ver a los gobernantes en sus territorios, que sean los mismos gobernantes los que los escuchan, los que entienden sus problemáticas, pero asimismo los que resuelven las situaciones. Ulloa y Alcalá hacen parte del paisaje cultural cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. La comunidad de estos municipios agradecieron la ejecución del conversatorio ciudadano que ofrece el gobierno departamental para seguir impulsando proyectos de desarrollo. Felicitar de antemano a la gobernadora del Valle por esta decisión que ha tomado de escuchar a las comunidades que verdaderamente son las afligidas, las que están sufriendo en carne propia las necesidades como tal. Y no solo escucharlas, sino dándoles soluciones inmediatas. Veo esta oportunidad con buen apoyo por parte de la gobernación en cuanto se pueden definir muchas situaciones y necesidades para el municipio de Ulloa. La participación ciudadana y la ejecución de obras es la prioridad de la mandataria de los vallecaucanos y que llegarán a Alcalá y Ulloa a través de los conversatorios ciudadanos. El Consejo Directivo de Bellas Artes, en cabeza de la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, reeligió a Ramón Daniel Espinosa Rodríguez como rector del Instituto Departamental de Bellas Artes para el periodo 2017-2020. Creo que con él vamos a poder sacar adelante esa articulación que tenemos entre el plan de desarrollo del departamento, el plan de desarrollo de la institución y por supuesto mejorar toda la capacitación. Ramón Daniel Espinosa presentó su programa de rectoría para los próximos cuatro años, Avanza Bellas Artes, el cual concentra tres ejes estratégicos para la nueva fase del desarrollo de la institución, docencia, investigación y proyección social. Cuatro componentes importantes, el educativo, el de emprendimiento, el comercial, el de proyección social. Nosotros queremos que Bellas Artes siga avanzando. El Instituto Departamental de Bellas Artes también tendrá una puesta en materia de cobertura, la cual pretende llegar al norte del departamento. En que Bellas Artes piense en una sede alterna al norte del valle, le vamos a trabajar fuertemente. Nosotros queremos trabajar en el Distrito de Buenaventura. Es el propósito de que unidos con la Universidad del Pacífico podamos crear programas especializados en arte. En consulta con la Comunidad Académica de Bellas Artes, realizada el pasado 9 de noviembre, Ramón Daniel Espinosa obtuvo una votación de 400 votos, equivalentes al 85%. El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Moos